El tributo a un legendario pinteto de los años 50 y a sus compositores estelares de este magnífico tema del año 1955 Un signo melody de Heyser y Adelno un clásico a lo que viene la película The Gods patronizada protagonizada por Patti Swaes es un regalo, un regalo venga, vamos a recordar el namo tributo el puentes, el puentes el puentes vea, 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 vea esta es una historia a la suerte el luce por la mano, chico entrego el tiempo va a avanzar por el ámbito y con prisa y no encuentro quien me lave y que me quiebra como yo hay quien que me compresa que sube más conocido que no puede dejar cambiarme y que me acepte como soy porque yo soy un padre y yo soy un loco soy un amante y convicioso que cumplida el amor este año este año ya tengo un beso todo el mundo en sus ojos el amor y prometo en su aire el grito con ti tu en gran autor este año y yo soy que me entrega de mi vida y ama de mi corazón solo entrega excepciones simplemente con el amor Para el cuartón sin el dinero me damos de más dolor Y aunque mi muerte no vienes sin ninguna posibilidad Ya duerme en el momento sin comprar lo que firman Y soñaba que porque firme está como en la vida Que me desea seguir en este esfuerzo sin tuya Y que se entrega a los días de decir que está como termina Y que espera un año su oportunidad de amar Pero soy, voy a venir con vosotros, yo eres un profesor Y prometo de esperarme y convertirme en cargobos Yo soy, yo soy, yo eres un profesor Yo me emprende de vivir y me envía para mí, para razón Solo entregar excepciones y un momento de temor Para cuando sí te pide no me caerá un ser más dolor Me prometo a mí mismo que me tienden en el dolor Ser entonces en el rato para sus hijos de amor Soy el dulce de recibo que me guíe por falta Tienen prolíbaros niños y las marcas y yo va Seré el dulce de la gente para su poder amor Ya no habrá quien me censure que me vuelva a criticar No me regalo ni me dejalo ni me enseñe a amar A los sueños, a los sueños, a los sueños, a los sueños Estreo, el disco Vivencia, ahí está